Bueno, lanzamientos, tenemos muchas novedades, está toda la gama SUV liderada por Taos, un producto que hemos lanzado, que se produce en nuestro centro industrial de General Pacheco, una SUV, te diría, de calidad, digamos, del segmento A, que es un segmento, digamos, un poquitito más elevado en términos de tecnología, de versatilidad, de seguridad y de entretenimiento, y que requirió, digamos, una inversión muy importante en nuestra fábrica de General Pacheco, con 650 millones de dólares, la hemos empezado a comercializar y a producir el año pasado con mucho éxito y seguimos, digamos, con más cliente que auto, te diría. Así que, muy positivo. Todo el resto de la gama SUV nueva también, ni Busticross también están presentes y la gente puede acercarse y venir y mirar, incluso hasta probar en la pista de test drive, que está justamente acá, a pocos metros del stand. Tenemos obviamente la Amarok, la pick-up insignia, digamos, de la marca, que también producimos en General Pacheco para todo el mundo y que también hemos anunciado una inversión importante para seguir mejorándola y que pueda seguir por muchos años más en el mercado. Tenemos los camiones como una parte más de las plataformas de negocio que la marca comercializa y finalmente los eléctricos, que bueno, una novedad fuerte que tiene la marca a nivel mundial. Te diría que el presidente de Volkswagen Mundial ha anunciado que el futuro de la marca es eléctrico, con lo cual hoy todos los autos que se realizan presentaciones o nuevos desarrollos o plataformas básicamente están vinculados con autos híbridos o eléctricos. Y acá tenemos el ID.3 y el ID.4 que ya hemos traído hace unos meses y que bueno, nos sirve siempre para probar, para mostrar, para ver qué opina la gente, para que cuando el momento se decida y se lance, bueno, tener un poquitito estos comentarios para tratar de adaptar un poco esos productos a lo que la gente está buscando. ¿Qué características destaca la Amarok V6 que están utilizadas en el campo? Bueno, la Amarok V6 es líder, digamos, en esa motorización, te diría, ha sido un éxito este motor dentro de un poco todo este público agropecuario, agroindustrial y tiene 258 caballos de potencia, te diría que en ese segmento, en el segmento de las pick-up medianas es la más fuerte y otra de las características diferenciales que tiene es la garantía de 6 años, ¿no? Muchas otras tienen 3, 5 y también están limitadas por el kilometraje y en este caso tenemos 6 años, con lo cual somos la única pick-up que, bueno, estamos seguros que entregando, digamos, 6 años de garantía, siempre son fierros, ¿no? Pero no debería existir problema, con lo cual la potencia y la garantía creo que son dos valores importantes. Y por último, ¿qué plan de financiación, qué financiación podemos encontrar aquí en la Expo Agro y si están trabajando con alguna otra marca? Sí, hay planes ahí a la medida de lo que la gente necesite, te diría tasa cero, tasas subsidiadas, leasing, hay productos con cuota fija, digamos, con cuotas variables, con productos vinculados a plazos de 12, 18, 24, 60 meses, la verdad que eso tiene, hay de todo, se arma la compañía financiera de Volkswagen Argentina, arma el producto en la medida de lo que el cliente esté necesitando, con lo cual desde ese lado también, digamos, nuestro brazo financiero tiene la versatilidad como para poder aquellas personas que busquen financiación para adquirir su cero kilómetro también lo puedan hacer.